Se llevó a cabo el segundo debate al Senado de la República entre las candidatas Liz Sánchez de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Ana Teresa Aranda de Fuerza y Corazón por México. Durante una hora presentaron sus propuestas en los ejes de desarrollo social, nuevo federalismo, igualdad sustantiva, juventud y salud. Liz Sánchez de la coalición Sigamos Haciendo Historia impulsará incrementos salariales por encima de la inflación y presupuestos suficientes para la atención de mujeres de 60 a 64 años en desarrollo social, promover los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios para que actúen con responsabilidad, fomentar una administración pública fiscal y austera para un correcto uso de los recursos públicos, prometió en nuevo federalismo. Elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, impulsar las leyes vicaria y olimpia a nivel nacional, así como eliminar la brecha salarial, fueron sus propuestas en igualdad sustantiva. Desde el Senado, propondrá impulsar programas para que jóvenes tengan acceso a internet, crear más universidades y preparatorias, además de mayor presupuesto para la beca Benito Juárez y sea universal en el rubro de juventud. En materia de salud, más y mejores salarios al personal médico, mayor presupuesto para medicamentos, fueron sus compromisos. Tengo experiencia en el poder ejecutivo, experiencia en el poder legislativo, conozco la importancia de las leyes para transformar al gobierno y a la sociedad como lo hemos hecho. Ana Teresa Aranda, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, anunció la modificación del programa de pensiones para adultos mayores para que empiezan los 60 años y tengan acceso a servicios de salud en el rubro de desarrollo social. En el tema de nuevo federalismo, propuso revisar el pacto fiscal e impulsar una descentralización de la autonomía política y supervisar los mandos institucionales para un mejor federalismo. En materia de igualdad sustantiva, promoverá mayores recursos para que mujeres puedan atender sus necesidades. En acciones para la juventud, impulsará la Ley General de Juventudes y crear incentivos fiscales a empresas que contraten a jóvenes que no cuenten con experiencia laboral o sean recién egresados. Mejoras salariales al personal médico, atención garantizada en clínicas públicas y privadas, son las acciones que llevará a cabo en materia de salud. Puebla merece senadores y diputados que sirvan a la República, que fortalezcan las instituciones y que defiendan nuestros derechos y libertades. Por eso quiero ser tu senadora. Recuerde que el proceso electoral será el 2 de junio próximo.